¿Qué tal? El día de hoy te voy a decir qué es el método Wim Hof, cómo se hace y cuáles son los beneficios que aporta, por qué es tan poderoso y está haciéndose tan famoso. El método Wim Hof en sí es un protocolo de respiración que simplifica una técnica ancestral llamada tumo o fuego interno, que es parte de todo un proceso de lo que es conocido como el yoga evolutivo, que es toda una serie de prácticas ancestrales que vienen del Nepal. Wim lo que hizo fue simplificar esta técnica que aprendió para que en sólo unos minutos cualquiera pueda dominarla y hacer uso de las capacidades que nos activa, como lo ha hecho Wim desde aguantar temperaturas a menos grados centígrados a activar voluntariamente el sistema autoinmune para combatir casi cualquier enfermedad. Y al mismo tiempo ahora empiezan a salir nuevos estudios que muestran cómo además todas estas prácticas tienen la capacidad de cambiar nuestro estado de conciencia y elevarnos, dotándonos de mayor uso sobre nuestro sistema nervioso y subiendo a mucho más del 5, a veces hasta el 100%, la activación cerebral. Si estás preparado para que platiquemos de esto, ven conmigo. La técnica en sí es muy sencilla. El protocolo de respiración consta de un ciclo que se divide en cuatro fases que se repiten cuatro veces. Estas fases son la primera, que es de hiperventilación y consiste en tres minutos y medio de inhalar profundo, llenando el abdomen, llenando el pecho y exhalar. Esto se puede hacer por tres minutos y medio, que son alrededor de 30 a 40 respiraciones. En esta respiración lo que hacemos es empezar a amontonar oxígeno dentro de la sangre y al mismo tiempo empezamos a liberar dióxido de carbono que está atorado en nuestro organismo. Eventualmente, pasados estos tres minutos y medio, lo que hacemos es, con una última exhalación, soltar casi todo el aire, quedándonos con un 20-30% de nuestra capacidad pulmonar y ahí nos quedamos todo lo que aguantemos, buscando que cada vez que repitamos el ciclo nos extendamos un poquito más. Finalmente, hacemos una inhalación profunda cuando ya no podemos más con la retención y tras llenarnos de aire, volvemos a retener, pero ahora unos 15 segundos llenos de oxígeno. Estos cuatro pasos, hiperventilarse, retener vacíos de oxígeno, inhalar profundo para recuperarnos y retener ahora llenos, lo que hace es llevarnos a excesos de oxigenación y luego a falta de oxígeno. Lo que hace este cambio abrupto de un lado a otro es estimular la activación tanto de nuestro sistema simpático como parasimpático, a la vez que activa la parte más fuerte de nuestro sistema autoinmune, que es nuestro sistema autoinmune adaptativo. Con solo repetir esto durante 20 minutos, que es más o menos lo que toca hacer esto cuatro veces cíclicamente, al mismo tiempo, al liberar dióxido de carbono de nuestro organismo, que es lo que provoca acidez, el dióxido de carbono a gran escala nos ayuda a regular el nivel de acidez y alcalinidad de nuestro organismo. Ahora, cuando soltamos dióxido de carbono y dejamos de respirar y empieza a reducirse lentamente más y más y más el dióxido de carbono, ligeramente nuestras células, alrededor de los 90 segundos de hipoxia o de retención vacíos, empiezan a cambiar sus procesos metabólicos y la forma en la que producen energía, al mismo tiempo que activan un sinnúmero de procesos que aumentan la velocidad de regeneración celular. Cuando esto pasa y nuestro nivel de acidez cambia, pasamos de estar un poco ácidos, que es la tendencia, a estar ligeramente un punto uno más inclinados hacia la alcalinidad. Cuando nuestro sistema pasa por esta alcalinización transitoria, porque son solo unos segundos en los que el cuerpo se mueve tantito, se modula y regresa a un centro, ese ligero cambio en la alcalinidad del cuerpo es suficiente para producir desinflamación y activar además todo un número de células y proteínas que aceleran la desinflamación de todo el cuerpo. Ahora, el 95% de las enfermedades que conocemos hacen daño a través de la inflamación, hacen que a través de la inflamación nuestro cuerpo no pueda tener buena comunicación entre sus distintos sistemas y se ataque a sí mismo. Cuando nosotros empezamos a voluntariamente controlar nuestros niveles de acidez e inflamación, voluntariamente estamos además activando los procesos de defensas del cuerpo que normalmente toman hasta tres semanas en solo 20 minutos. Llenando nuestra sangre además de células T, células Y y glóbulos blancos que en el momento en el que encuentran un patógeno empiezan a toda velocidad a producir anticuerpos que llegan a ser más efectivos que los que se producen con algunas vacunas. Ahora, aquí apenas empiezan los beneficios porque la desinflamación del organismo también permite que empiece a entrar más electricidad a todo el cuerpo. Y cuando esto pasa y el cuerpo se llena de electricidad, no solo se aceleran los procesos biológicos que producen ATP, adenosine trifosfato, o básicamente nuestra forma de energía biológica más pura, sino que además empiezan a activarse muchas funciones de nuestro cuerpo que normalmente están inactivas. Pasados estos 20-30 minutos, que es cuando alcanzamos la alcalosis celular y además nuestro organismo activa el sistema autoinmune, se desinflama y activa el sistema nervioso, empiezan a abrirse venas y arterias que están dentro del cerebro y que permiten que tanto oxígeno como sangre entre a partes del cerebro que normalmente no lo reciben. Al mismo tiempo, si esta técnica que puede hacerse tanto por la nariz como por la boca se hace principalmente por la nariz y esto produce que vibre nuestro aparato respiratorio, esa vibración estimula que se aumente hasta un 1500% la producción de óxido nítrico, que para los que no lo saben es lo que produce esto conocido como el high de los corredores, que es un neuroquímico que nos hace sentir bien, es un analgésico natural, nos da energía, ayuda a que los músculos se recuperen más rápido y cuanto más lo subimos, literalmente nos pone high. Ahora, a la par del óxido nítrico, empezamos a estimular y acelerar la producción de serotonina, dopamina, testosterona, adrenalina, que es hasta 40 veces más fuerte que a la que puedes llegar a tener acceso con sustancias externas, sea cual sea, y a la par empieza a generar tu cuerpo muchos canabinoides, inclusive psicodélicos naturales que empiezan a producir una regeneración y una sanación mucho más profunda. Alrededor de los 40-50 minutos de hacer la respiración, además, el exceso de electricidad, la nueva configuración que se empieza a dar neuronalmente cuando se activa el cerebro, permite que se produzca algo que se conoce como hipofrontalidad transitoria, lo que quiere decir que el neocórtex, la capa más nueva de nuestro cerebro, en la cual se produce lo que nosotros percibimos como los pensamientos narrativos lineales del ego que escuchamos dentro de nuestra cabeza cuando pensamos, se disuelve. La configuración neuronal que produce eso que llamamos el ego usa cerca del 40% de la electricidad del cerebro y cuando nosotros logramos esta hipofrontalidad transitoria, literalmente entramos directamente a lo que los antiguos llamaban samadhi o silencio interno, que es uno de los estados previos antes de la iluminación, que podríamos decir que la iluminación es literalmente lo que sucede cuando todo tu cerebro se llena de electricidad y empiezas a percibirte a ti mismo como a la realidad, como tu conexión con esta, sin todos los filtros que tiene en sí el cerebro y el sistema nervioso. Cuando la conciencia se desadjunta de la autoidentidad o la percepción del yo y permite percibirse a sí misma desde el cuerpo humano sin todos los filtros y traumas del ego, el yo real, no el yo pensante, no el yo egoico, no el yo traumado, sino el yo que en silencio total contempla desde el fondo de nuestro ser, empieza a reconocerse a sí mismo y empieza además a darse cuenta de que tiene la capacidad de ser más fuerte, más feliz, más sano, sanarse y además literalmente acelerar la evolución, ya que se ha mostrado que después de cuatro semanas de hacer todos los días al menos 30 minutos estos protocolos, llega a haber cambios a nivel genético, ya que estamos produciendo además algo que se conoce como estrés hormético, que básicamente es un tipo de estrés que no es suficientemente fuerte para hacernos daño, pero activa como estresante muchos mecanismos de defensa y otra vez de regeneración que tiene el cuerpo. Cuando nosotros constantemente nos llevamos este estrés, tanto el de la hiperventilación como el de la hipoxia, que es la ausencia de oxígeno, lo que estamos haciendo es aumentar nuestra resistencia al estrés, lo que a la larga nos permite además hacer mucho más sin desgastarnos y que el día a día nos afecte mucho menos. Ahora, Wim también desarrolló todo un protocolo para usar esta respiración y controlar la temperatura corporal. Al final la respiración facilita o fortalece lo que se conoce como interocepción, que es la capacidad de sentir tu cuerpo por dentro, tus órganos por dentro, e inclusive estimular en algunos de los procesos que tu cuerpo todo el tiempo lleva de manera automática. Cuando nosotros empezamos a activar esta capacidad interoceptiva, parte de lo que pasa es que empezamos a sentir más profundo nuestro cuerpo. Literalmente se empieza a activar la pineal, que es una glándula con fibra óptica dentro del cerebro que percibe toda esta electricidad y que normalmente está en una posición y que ahora empezamos a descubrir que cuando aprendemos a controlar nuestro cuerpo y a voluntariamente activarlo, podemos también empezar a controlar esta glándula y al modularla o cambiarla, afectar directamente nuestra percepción de la realidad. A la par de esto está toda la parte de los protocolos de hielo, donde ya hay también toda una serie de videos de eso. Ahorita me quería centrar en lo más importante, pero al final te invito a ti a que hagas esta práctica. Te dejo aquí abajo varios links con la práctica guiada para que la hagas ya y te prometo que una vez que sientas lo que hace esta técnica, no vas a querer dejar de hacerla un solo día. Y aquí empezamos apenas a raspar la puntita del iceberg, porque estamos hablando de una técnica que hoy por hoy ha cambiado los libros de historia médica. Está detrás de estudios que han dado premios Nobel de medicina o fisiología. Así se llama el premio Nobel. Y es una técnica que realmente no solo te devuelve tu poder real para controlar tu cuerpo, sino que te puede abrir la puerta a una realidad donde solamente depende de ti el ser feliz, estar fuerte y estar sano, y además compartirlo con otros creando una comunidad consciente. Pero bueno, a gran escala eso es lo principal. Te voy a dejar aquí abajo una guía de Pranayama. Ahí hasta abajo vas a encontrar un área con referencias bibliográficas, artículos y papers científicos para que puedas aprender todavía más de todo este tema. A la par te dejo toda una serie de Pranayama para que aprendas a usar la respiración realmente para conectar con tu fondo más profundo y para además poder llevarte al siguiente nivel. Pero bueno, aquí apenas empieza todo, porque además si uno sigue haciendo esto, yo lo he hecho hasta por tres horas, los efectos se van apilando y cuanto más lo haces empiezan a pasar cada vez cosas más increíbles. Que ahora están llegando a la conclusión que son desde la liberación de carga traumática y emociones atoradas, por decirlo de alguna manera, hasta la modulación de nuestra química. Lo que nos permite tener acceso a nuestro verdadero potencial como seres humanos. Si esto te ha gustado, por favor suscríbete. Dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que saquemos uno de estos videos estés enterado. Checa la práctica guiada, que al principio es importante que la hagas guiada, ya que hay momentos en los que te puedes quedar dormido, pero que una vez que agarres la onda y sientas el poder, la vas a poder hacer tú solito, donde sea que estés, totalmente gratis y cambiar tu vida básicamente. Ya no hay más, es el regalo más grande. Por algo Wim en este momento está siendo este personaje tan asombroso, que está cambiando tanto todo. Y yo te invito a que te unas al movimiento. Porque ya somos más de 100 millones las personas que hemos hecho esta práctica y cada día se suman miles más. Y te lo digo, me cambió tanto a mí en un momento de enfermedad, de que me dijeron, no, ya no tienes cura, de que me dijeron que tenía que empezar con tratamientos, hospitalización, dietas. Y en solo una semana de hacer la práctica estaba como si nada surfeando olas de 8 metros, trabajando 10 horas al día, jugando ajedrez, corriendo y mucho, mucho más. Así que no te pongas excusa, es tiempo de hacerlo, checa todo lo que está aquí en el canal para ti, así como la página y mantente sintonizado, porque estamos acelerando la evolución. Jero, out.